Aquí estamos, seguimos con carne a la parrilla y te quiero contar a vos. Sigue la super promo Comahue, contratar el mejor servicio de alarmas monitoreadas al mejor precio del mercado. Aprovecha ahora que te regalamos el kit básico y te bonificamos la instalación. No te dejes robar. Elegí Comahue por solo 280 pesos por mes. Esto es más barato que una pizza, que vos te aseguro. Mirá, mirá. Hace 40 años salimos campeones del mundo por primera vez en nuestra historia. Yo le brindaba confianza y seguridad a todo el equipo. Hoy la seguridad de mi familia se la confío a Alarmas Comahue. Negrito, escuchame una cosa. ¿Estás viviendo Buenos Aires? ¿Estás viviendo Córdoba? No, acá ha habido un Buenos Aires.